Hola, hola! Hoy quiero mostrarles cómo forrar un riboli de 10 milímetros. Vean, yo he elegido este que tiene este color azul por un lado y de este color por el otro lado. Les muestro la lista de materiales. Vamos a usar hilo. Realmente pueden usar el hilo de su preferencia. Yo voy a usar usando este. Vamos a usar mostacillas 15-0 y délicas 11-0. También vamos a usar una aguja. Yo voy a usar la número 11. Para iniciar vamos a tomar aproximadamente una yarda de hilo y tomaremos esta cantidad que son 26. Vamos a pasar por todas ellas de vuelta. Realmente esto es bastante, bastante fácil. Después de pasar por todas las délicas, tendremos un círculo como este. Vamos a hacer un pequeño nudito aquí y vamos a dar dirección a nuestro hilo pasando por dos délicas. Y jalamos un poco. Ahora vamos a hacer peyote y vamos a tomar una délica. Vean, nuestro hilo está aquí. Dejo esta en el centro y paso a la siguiente. Vamos a hacer esto en toda la circunferencia. De nuevo una délica. Dejamos una en el centro y pasamos a la siguiente. De nuevo. Vamos a repetir estos pasos en todo el círculo que tenemos ahí. Vean, solo he estado colocando una délica. Dejamos una, que sería esta, y entro en la siguiente. Continuamos. Y aquí, vean. Tenemos una, tenemos aquí dos délicas. Esta es donde originalmente teníamos nuestro hilo antes de iniciar esta vuelta. Bueno, pues vamos a entrar en esta. Dejamos esta y entramos en esta. Y luego a esta más. Porque vamos a hacer una vuelta más de peyote con délicas. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Pero en esta ocasión lo tenemos mucho más fácil porque solo vamos a ir rellenando estos pequeños espacios que tenemos aquí. Vean, yo aquí he colocado la primera. Y ahora, cuando jalamos, quedará así. Entonces, me voy a adelantar un poquito porque solo vamos a ir colocando, vean, una délica en cada espacio. Así. Vamos a ir jalando un poquito, haciendo un poquito de fuerza para que se vayan cerrando, miren, un poquito. Que no quede, que no quede así. Les muestro. Aquí solo me falta colocar la última délica. Y voy a entrar en esta, que es donde originalmente teníamos nuestro hilo antes de iniciar con esta vuelta que estamos terminando. Vamos a subir hasta esta. Así. Y jalamos. Y vean, nos quedará así. Ahora vamos a colocar las número 15. Vamos a igual, a colocar una número 15 en cada espacio que tenemos aquí. Esto es para poder cerrarlo y que nuestro rigolín no se vaya a salir. Vean. Vamos a estar colocando una en cada espacio. Me voy a adelantar un poquito y les muestro enseguida. Les muestro. Aquí solo me falta colocar la última mostacilla. Porque solo tengo este espacio ya libre. Voy a entrar por esta. Y voy a salir por la número 15 que tengo ahí. La primerita que colocamos. Y jalamos. Y ahí tenemos. Miren. Está la vuelta cerrada. Pero necesitamos hacer una vuelta más. Así que vamos a colocar otra mostacilla, número 15. Y vamos a salir de una mostacilla y entramos en otra. Salimos de una y entramos en otra, rellenando los espacios. Vean, así. Ahí está la primera. Colocamos una más. Bien. Vamos a ir colocando eso. Estas mostacillas en todos los espacios para luego colocar nuestro rigolín ahí en el centro. Así. ¿Ok? Me voy a adelantar un poquito y les muestro enseguida. Les muestro. Aquí he terminado de cerrar esta vuelta con las número 15. También he colocado el rigolín ahí adentro. Mi hilo está saliendo aquí. Lo que voy a hacer es pasar por estas tres délicas y salir por esta. Porque quiero hacer lo mismo que hice aquí, pero de este lado. Así que iniciamos. ¿Ven? Vamos a pasar por las délicas. Y salimos ahí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo con las número 15, como les había mencionado. Así. Vamos a igual a rellenar todos los espacios que tenemos entre las délicas, pero con las número 15. ¿Ok? Me voy a adelantar un poquito y les muestro enseguida. Les muestro. Bueno, aquí tengo esta parte ya terminada. Y por este lado también. He pasado mi hilo. Miren. Salí aquí. He pasado por esta délica y por esta. Y ahora estoy en el centro. Miren. Aquí. Si nosotros queremos decorar este riboli, podemos ir colocando, por ejemplo, mostacillas en estos espacios. Miren. Aquí. Aquí hay un espacio. Aquí hay otro. Aquí. Justo en medio de estas dos que tenemos. Podemos colocar, por ejemplo, mostacillas número 11. Y luego podemos colocar perlas número 3 o número 2. Ya será realmente lo que ustedes decidan hacer. Pero, por lo pronto, lo dejaremos así para que esté listo para nuestro siguiente proyecto. ¿Ok? Paso $4. ¡Suscríbete al canal!